Review del ferry de FRS entre Algeciras y Ceuta. Salí a las 5 de la tarde. A las 3 llegué al puerto de Algeciras. Según las pantallas hay un barco cada hora. Vine demasiado pronto así que aproveché para comer en la cafetería. Media hora antes de la salida abre el embarque y a las 5 menos 5 subimos al barco. Tenemos un agradable viaje y les agradecemos que hayan elegido el barco de FRS. A las salidas aprecia la magnitud del puerto de Algeciras, uno de los más importantes de España y Europa. Y 15 minutos más tarde pasamos frente al Peñón de Gibraltar. El trayecto en teoría era de una hora. En el interior del ferry hay una planta principal que es donde van todos los pasajeros. Había wifi gratuito, una cafetería, una zona para que jueguen los niños, aunque algunos musulmanes las van para rezar. Estos eran los baños, bastante limpios la verdad. Esto es primera clase del ferry. Después me tuve que sentar porque se movía demasiado y ya me estaba empezando a marear. Justo a las 6 y 12 atracamos en el puerto de Ceuta y para las 6 y media estábamos en tierra. El precio del trayecto para una persona sin coche son 35 euros y nota un 8.